Porque en Totana sentimos pasión por la artesanía, por las tendencias y por celebrar brindando cada minuto de la vida. Porque por primera vez alfareros, comerciantes y hosteleros se dan la mano. Es el momento de valorar lo que tenemos en nuestras calles, en Totana, en nuestra ciudad alfarera. Por fin lo que soñabas se va a hacer realidad. Por fin el proyecto cobra vida. Aquello que querías está a punto de llegar. Ha merecido la pena esperar. Sí, ha llegado el momento. Ha llegado Arco.